Martín Dufo Medrano nació en la provincia de Cañete, departamento de Lima, un 2 de enero de 1963. Su padre fue Aquilino Dufo y su madre Clemencia Medrano. Martín Dufo inició su carrera como futbolista profesional en Universitario de Deportes, donde permaneció hasta 1985. Luego pasó a jugar por el Cienciano del Cusco y el Juventud La Palma de Huacho antes de iniciar su primera y única experiencia en el extranjero con el Club Firpo en El Salvador, donde salió campeón en la temporada 1988-1989. De regreso al Perú se enrola al Sport Boys del Callao, obteniendo dos subcampeonatos. Tras su buen desempeño con los chalacos, Sporting Cristal lo contrata en 1993. Un año después regresa a jugar con el Cienciano, que en ese año se había reforzado con varios juveniles de la U como José Pereda. El siguiente año juega con el Deportivo Pesquero, donde se mantiene hasta 1997, antes de pasar al Long Tennis Club donde se retiró. A principios de los 90, con el Sport Boys, jugó dos Copa Libertadores de América. Luego de retirarse, se dedicó a la dirección técnica, siendo en el 2008 asistente técnico en el Sport Boys. Actualmente es profesor de fútbol en la Universidad San Martín de Porres. Martín Dufo llegó a jugar por la selección nacional en la Copa América de 1987 en Argentina, donde fueron eliminados en la primera fase. Los clubes donde militó fueron los siguientes. Universitario de Deportes de Perú entre los años 1982 y 1985. Cienciano del Cusco en el año 1986. Juventud La Palma en la temporada 1987. El Club Firpo de El Salvador en los años 88 y 89. En el Sport Boys del Callao entre los años 1990 y 1992. En el Sporting Cristal de Perú en el año 1993. En el Cienciano de Cusco 1995. Deportivo Pesquero 1996-97. Y en el Long Tennis de la Exposición en el año 1998. Entre sus palmarés, cuenta con tres campeonatos nacionales. Con Universitario los años 82 y 85. Y por el Club Firpo de El Salvador los años 88 y 89.